buenos días chicas hemos venido a este lugar porque y vamos a hacer unos trámites bueno ya hicimos online pero necesitamos terminar de hacer algunas cositas aquí para poder entrar por los aeropuertos más rápido les explico el trinco es por la seguridad de los aeropuertos así que cuando estamos llegando y vamos a explicar un poquito más miren ese es el lugarcito que estamos esperando para hacer tan este supuestamente algo tan serio es muy gracioso que sólo sea dentro de una tienda de cosas para oficina un pequeño lugar bueno creo que no con recursos en la casa entonces creo que acá solamente para verificar los documentos una cosa así entonces si quieres viajar y pasar la seguridad del aeropuerto de frente y no tienes que sacarte los zapatos ni nada no contra ni los laptops ni cosas así por la seguridad acabamos de llegar y bueno amigos les cuento que no hicimos nada porque el sistema no funcionaba nos tomó casi media hora o 40 minutos esperar imagínense pero bueno al final otras personas se quedaron esperando igual tenemos que volver a cambiar la fecha y volver a regresar a ese lugar para poder hacer todos los trámites bueno ahorita voy a tomar desayuno y de ahí me voy al gimnasio y vamos a ver que nos espera el día de hoy hoy estamos jueves y no tenemos que de compras y otras cositas más así que vamos a ponernos las pilas y vamos a empezar con esto mira tengo mis huevitos y mi tortillita acá de como le llaman esto de almendras y mi cafecito y ya está desayuno con palta y no más voy a quitarme la casa casa carne un cafecito de su edulcorante y ya está bueno así son las cosas a veces uno va en vano bueno más el fastidio es más para conrad que para mí no bueno a mí también mueve muchas cosas pero igual pero él pues éste son sus horas de trabajo imagínense y ahora de nuevo volver a sacar eso así que la casa me desayuno chicas el típico con mi cafecito bueno provecho si están tomando desayuno disfrútenlo gósenlo mientras que yo hago mi lista también así tengo que avanzar porque si no no me alcanza el tiempo vamos aquí porque tengo la camarita que les iba a decir a veces tenemos que hacer tantas cosas el jueves es para mí muy ocupado porque tengo que limpiar la casa parte de la casa tengo que irme a las compras para la semana porque las comidas el volumen estaba alto así que tuve que bajar les decía que los jueves son muy ocupados para mí entre ir a las compras hacer la limpieza e incluso muchas veces se me termina la comida en para ese día mayormente llegó hasta el miércoles a veces me sobra para el jueves pero ya no más entonces como que empieza mi semana cocinando desde el jueves o viernes y entre esas cosas también es ir al gimnasio es algo que yo pongo en primer lugar siempre pero ya estoy este levantada y llevo mis niños al colegio y luego soy yo primeramente porque bueno los niños primero ahorita por lo que tengo que es tiempo no seas con toda la hora la hora hay que primero atenderlos a ellos porque tienen un horario de entrar al colegio y todo eso pero de lo contrario yo he puesto que primero soy yo porque mientras que yo tenga esa satisfacción mientras que yo me sienta bien que durante el día mientras que yo esté contenta conmigo misma voy a poder rendir a los demás antes ponía primero mis quehaceres y luego ya en la tarde mi gimnasio aunque yo siempre tengo inspiración para mi gimnasio pero igual este sentía que era mucho no se tiene con que ha hecho que ser todo dios mío ya no me alcanza el tiempo y cosas así no como un poco de estrés pero ahora he dicho no primero soy yo y luego ya las otras cosas de la casa aunque igual a pesar de eso este mi día termina los jueves y jueves más que todo muy muy agitado porque justo llegó a la hora para todo para recoger a los niños y todo eso hoy andrecito tiene clase de robótica así que imagínense tengo que hoy día va a ser recontrajeitado más que nos hemos ido a esta cita que no funcionó bueno ya está negativa pero igual este bueno en fin así es la vida siempre nos toca una u otra cosa que hacer trato de respirar porque fue lo que me enseñó mi mi terapeuta me ha dicho que tengo que respirar durante el momento que siento así como alterada de ir para acá para acá no sé si ustedes sienten pero yo sí yo soy yo que soy una persona eléctrica me gusta hacer de todo pero al final también así entonces este respirar respirar es muy muy importante para mí se me cayó el teléfono mil disculpas chicas les decía que me ayudaba mucho a relajar esas partes o ayuda mucho respirar ayuda mucho a relajar esos músculos que a veces cuando uno se estresa se tensan en nuestro nuestro cuerpo cualquier parte porque todos tenemos un lugar diferente así que háganlo chicas bueno ya llegué al gimnasio me voy ya estoy aquí en cosco después del gimnasio llegué a la casa rapidito hice mi batido y ya hasta acá ahora se las compras rápido porque ya estoy un poquito tarde de repente ya no tengo tiempo para ir aquí en super que es el otro supermercado donde hago el resto de las compras entonces vamos a ver si en largas y todo eso así que ha bajado el gas por aquí entonces eso es bueno también ahora que tenemos esos gastos de dalas y otras cositas más imagínense bueno agarrar un coche y no comprar mucho solo algunas cositas así que ya listos ahora sí vamos a comenzar las compras de la semana a veces hay ofertas buenas y antoja cuando esas ofertas mira los calentadores están ofertas 30 dólares menos de 149 a 119 y hay plantitas qué bonitas las cocardas lo que se llaman esto bueno geranios cocardas en perú hay bastante aquí se mueren en el invierno salvo que lo tengas dentro de casa miren esto qué bonito para el verano para la acá otra vez qué chévere bueno voy a empezar mis compras bueno estamos en el lado que hace frío a buscar zanahoria que usted está por allá y también voy a buscar espinaca porque les cuento que ya va a ser el cumpleaños de mi amiga la serie le voy a hacer su plato favorito aunque vamos a hacer otras cosas pero ya se los voy a contar luego que vamos a hacer pero por ahora que hacer las compras también porque el lunes es su cumpleaños vamos aquí súper chicos y cosas mira acá fuera también pero estoy que me orino así que me voy corriendo rapidito desde cusco chicas pero me da tiempo me da tiempo así que vamos al siguiente las siguientes compras vamos 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 miren qué bonito es de base de listas por fin ya en casa con no me está ayudando a traer las cosas del carro ya recogí a la niña ahí está ahí está la niña y está con red con mermelada y mantequilla de maní pero bueno primero va a comer yo porque ya no puedo más y después de esto me pongo a limpiar y hoy día les cuento que abrí mi instagram y lo primero que me salió fue un riel de magali no sé si ustedes saben que su papito de magali falleció ya hace unos días hoy estamos jueves y es que no me equivoco y bueno lo perdió ya hace unos días ya era muy mayorcito pero lo bonito de este río lo que porque les quería compartir fue porque me dejó pensando bastante me hizo recordar momentos con mi papito también pensé que cuando uno crece en la pobreza cuando uno está en un hogar que necesita mucho carece de muchas cosas uno aprecia hasta los más mínimos y simples detalles ella contaba en esta historia que su papito bueno tenía dos hogares de la policía no era bien pagado y a pesar de eso él nunca dejó de faltar a estos dos hogares los alimentos y todo lo que necesitaban no se esforzaba así entonces él trabajaba trabajos extras para poder llevar el dinero a estos dos hogares y ella recuerda mucho una anécdota con su papá que cuando él salía a vender unos productos de casa en casa a un pueblito ella le acompañaba era su cualita dice imagínense y en una vez de esas idas recuerda que tenía mucha sed y quería comer una naranja y bueno vamos a agarrar esas naranjas que estaban por ahí no y agarra su papá dice no hijita vamos a ir a pedir o a comprar y vamos a ver y luego podemos comer la naranja y no y cositas así cositas así pero ese es el recuerdo más bonito de ella con su papá que cuando él tenía que ir a trabajar ella lo acompañaba y pasaron momentos únicos los dos y eso es bonito y varias historias de magali yo he visto por ejemplo siempre con su papito está bien atendido y cosas así a mí me llenó de mucha alegría travesos posibilidades ella puede yo creo que nacer en un hogar pobre en un hogar que carece uno guarda y atesora los pequeños momentos amigos yo recuerdo también con mi papito es algo que para mí por ejemplo cuando me dices que recuerdas de tu papito al toque viene a mi mente cuando él los domingos me traía con mucho esfuerzo un yogur no lo hacía para todos mis hermanos solamente lo hacía para mí y eso para mí es un recuerdo muy bonito de mi papá es algo que me hace sentir especial creo que nunca me lo dijo porque tal vez no sé es cuando somos creados a la antigua o no lo sé los padres no eran tan expresivos uno mismo no sé no sé si es por cómo como crecimos o algo así no sé que a veces es difícil decir papá te amo papá te quiero mamá te quiero mamá te amo no creo que tiene que mucho que ver la relación que tienes con tu hijo desde que eres muy pequeño pero a pesar de eso yo guardo ese recuerdo muy bonito de él muy bonito para mí como me ven ahorita me llena de de lágrimas en los ojos recordar que fui lo en importancia que tuve en su corazón de verdad que todos los hijos de hecho definitivamente que uno los quiere pero los recuerdos que yo guardan son a veces pequeñeces cosas que tal vez para muchos puede parecer insignificante pero cada persona aprecia y guarda ciertos momentos en su corazón amiguitos yo recuerdo eso de mi papito y a veces me pongo a pensar con mis hijos o veo a esas nuevas generaciones que tienen mucho más que antes a veces digo somos afortunados de haber nacido en un hogar humilde en un hogar donde carece de muchas cosas porque las cosas simples las cosas que tal vez el niño de ahora o los niños con más posibilidades no lo van a recordar me entienden yo me siento muy afortunada y muy feliz como contaba magali en su historia no que ella también esas pequeñeces lo guarda en su corazón como el mejor recuerdo para ella con su papito muy bonito vayan a verla en su instagram ya lo compartió ahí está en su casa en su instagram como real me encantó muchísimo me hizo recordar también a mi papi así es amiguitos una historia muy bonita muy muy bonita de verdad que sí y lo mejor es cuando un hijo es muy agradecido es agradecido según en sus posibilidades por supuesto no unos tienen más otros menos pero si en nuestras posibilidades damos a nuestros padres todo aquello que que ellos hicieron por nosotros como agradecimiento a todo lo que ellos hicieron por nosotros la paz que vamos a sentir es única no tenemos porque es resentirnos no tenemos por qué guardar ese odio es a nuestro corazón si ellos cometieron sus errores le hicieron quien no comete los errores amiguitos todos todos cometemos errores siempre nadie es perfecto incluso en estos momentos nosotros como padres estamos cometiendo errores pero lo amamos a nuestros hijos yo creo que la mayoría de padres a pesar que nos hayan hecho lo que nos hayan hecho nos hayan dicho lo que nos hayan dicho o los errores que ellos hayan tenido siempre nos han amado nos han querido así que dejemos resentimientos es que sentimos resentimientos hacia ellos tratemos de decirles en vida que lo amamos así sea difícil vamos a romper esas paredes que a veces nos limitan en decir a nuestros padres te amo tal vez por la circunstancia en cómo nos crearon o porque ellos mismos tal vez cuando fuimos niños nunca nos dijeron o no demostraron amor o cariño entonces ahora de adultos nos es muy difícil decirle mamá papá te amo te quiero pero vamos a hacerlo antes que realmente sea imposible que ellos nos oigan yo de niña tampoco como les decía nunca lo escuché pero después que yo perdí a mi papito yo traté de trabajar eso en mí el día de hoy todavía todavía no es muy fácil decirle a mi mamá te amo pero ahí es como cuando lo quiero decir siento como una sensación y comienzo así pues si puedo y le digo te quiero mamá te amo también pero claro no está bien como muy fácil pero es un trabajo de todos los días amiguitos vamos a hacerlo vamos a dejar los rencores vamos a ser agradecidos porque en lo que ellos tuvieron nos dieron mucho amigos porque un padre está a sus hijos con mucho amor y los recuerdos que ellos nos han dejado es el tesoro más grande nos te hace feliz cuando recuerdas ciertas cosas de tu padre o de tu madre claro que sí y en el corazón de alegría por más que hayan sido cosas muy simples que hicieron para nosotros en nuestro corazón es la es una grandeza lo que ellos hicieron así que amiguitos si están nuestras posibilidades hay que ser agradecidos de una u otra forma bueno me gustó mucho la historia vayan a verlos si desean amiguitos yo voy a continuar limpiando acá me falta bastante y ya las veo entre un ratito ya está limpiecito vea la ducha más ha sacado más canas verdes pero bueno el fin ya está limpio voy a poner esta ruedita que me falta aquí quiero enseñarles esto y unas pestañas vamos a abrir vamos a ver qué tal vamos a abrirlo no encuentro la tijera una tijera que era para cortar miren son mucho más realizadas de la anterior que yo tenía y miren esto es anterior no se asusten pero acá acabó mis averías tengo que hacer eso todos los días entonces imagínense tengo que apenas antes de arreglarlo cuando tengo tiempo antes de llevar a los niños así que así que el toque nada más es hasta me pongo malas pestañas pero ya no importa así que miren estas de acá son de no sé si me encantan me he durado dos meses un poquito más de dos meses y estas son ddd y vienen 300 en esta venían 240 no sé si pueden notar vea son mucho más dobladitas y esta vez son más más arqueaditas eso me gusta así que están súper lindas lo único que no me gusta es el 16 no uso mucho pero ya ni modo porque siento que son demasiado largas pero bueno quisiera que hubiera una de 12 y de 13 sería sensacional pero bueno no hay estas también me costaron como 12 dólares y tanto un poquito más así que igual si les interesa les dejo el link acá abajo para que lo puedan comprar me encantó esa porque son súper dobladitas entonces ya no se ven tan largas creo y yo así que bueno tengo acá para dos meses más una amiguita me recomendó el líquido ayer leí miércoles el lexu 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 algo así creo que se llama así que ya le tomé una foto de captura a su mensajito para y ahí también para acordarme cuando voy a amazon un ratito contra porque ya me toca comprar nuevamente porque miren este de aquí tengo bien poquito y este es que compré de este acá en King Super nada más en las tiendas y estas de acá no me gustan porque son totalmente normales y son muy caídas no me gustan entonces ya tengo esto así que gracias amiguita voy a guardar estas cositas ahorita y ya están mis pestañitas y voy a probar ese pegamento a ver qué tal ay chicos por fin termino de hacer mis cosas voy a preparar ahorita mi ducha para bañarme y se termina el día ya vamos a cenar y bueno a ver unas películas o unas series que estamos mirando por cierto Georgina estoy mirando a ver si la han visto ustedes pero bueno en fin hace un ratito tuvimos otra otra noticia un poco estresante amiguitos bueno en fin les había contado que vamos a ir a darlas no sé si les había contado pero si vamos a darlas los padres si van a apoyar a sus hijos y entonces todo el grupo de andresito va a ir a darlas el concurso desde mayo el 2 de mayo creo pero lo malo amiguitos es que nosotros tenemos que recolectar dinero para los trainers y los profesores su entrada su comida su estadía su vuelo todo todo eso no lo da ni el colegio ni la municipalidad o el estado no lo da entonces tenemos que hacer nosotros los padres todos los padres que como se llama que los hijos van a ir a concursar tenemos que recolectar ese dinero nos han dado una página para recolectar dinero en las páginas de facebook en los trabajos y así para que puedan aportar ese dinero y así los trainers puedan poder costear todos sus gastos entonces estamos en eso si ustedes desean igual se los voy a dejar acá bajito si quieren apoyar a colorado en este viaje del concurso de robótica pues ahí se los dejo si es que quieren no es obligado solo si ustedes desean no importa un dólar dos dólares lo que sea no va a ir a mi cuenta sino va a la cuenta del colegio del grupo que van a ser de los trainers no sé del colegio ni siquiera va para andresito ni nada todos los costos de andresito o de la familia lo cubrimos nosotros como familia pero bueno ahí se los dejo por si acaso bueno por otra parte lo malo compramos los pasajes para dallas ya teníamos todas las reservas el hotel todo todo nos vamos es que no me equivoco el primero o el 2 de mayo a dallas y nos quedamos por casi cinco días si es que no me equivoco pero lo malo fue que hace unas horas hace una hora lo llamaron a conra y le dijeron que la aerolínea le llamó diciendo que había cancelado el viaje a dallas habíamos comprado comprado perdón los pasajes creo que por ciento cincuenta o ciento sesenta dólares cada uno pero al final amiguitos se ha cancelado esos viajes y ahora tenemos según conred dice que ahora tiene que pagar trescientos dólares más para poder ir el mismo día imagínense con otra con otra ni si con otra aerolínea ni siquiera lo han postergado por otra fecha o que salga más tarde o que salga más temprano el avión no sino simplemente lo cancelaron nomás anda compra otros pasajes ay que dolor de cabeza solamente casi faltando un mes para el evento imagínense pero bueno en fin es lo que tenemos ahorita un gasto más ni modo hay que hay que salir porque al final ya tenemos las reservas y todo aparte que el niño va a ir a concursar y es un evento muy importante así que andamos de malas noticias no nos está saliendo bien todas las cosas pero bueno en fin nos fuimos esto del aeropuerto también no nos salió bien y ahora esto de dallas que nos hacen gastar un extra amiguitos en los pasajes que los cancelan y todo lo demás imagínense pero bueno en fin vamos siempre positivos a pesar de todo pero hay que echarle las ganas amiguitos bueno eso les quería contar cuídense mucho me despido ya tengo suficiente vídeo por el día de hoy voy a preparar mi ducha y nos vemos en un próximo vlog de la vida de eva no se olviden que subo vídeos lunes miércoles y viernes ok cuídense y feliz cumpleaños mi hermosa amiguita de mi corazón mi camuchita que está cumpliendo años ese 31 creo que mañana viernes va a ser su cumpleaños así que feliz cumpleaños que papito dios me la cuide y mi hermosa martita jaro que cumple años el primero de enero de marzo abril nada mis reinas preciosas que dios las bendiga las cuide les regale millones millones de años y lo más importante como siempre les digo que les dé el regalo más preciado que es la vida y la salud con ella amiguitos podemos todos las quiero bastante gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo vídeo chao chao